Me puso a mí como uno de los 10 creadores hispanos más vistos de febrero. Y está Ibai Llanos, Auronplay, Imantado, Yo y Yo... ¡Una la mierda! Tres cuartos, weón. Y Yo Juan... ¿Y Yo Juan? ¿Por qué está tan abajo? Weskol... Siempre yo padriando a Weskol, obviamente. D'Agref, Rubius, Télica y Des. Ni idea. Pero mira, ahí está. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Quién iba a pensar, gente? ¿Quién iba a pensar que este señor se iba a colar de una manera tan salvaje, men? Mucho agradecido, ¿eh? Mucho agradecido a estos grandes de acá, weón. Estoy tapando a Ibai. Perdóname, Ibai. Perdóname. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Perdóname, gracias, Drake. Perdóname, Ibai, por taparlo. Vamos a tapar a Weskol nomás. Increíble, gente. Increíble, weón. Esa foto me va a perseguir hasta el último día de mi vida, weón. Es que esa foto me la sacaron. Es que si tú vas y pones en Google... Eh... Zane, creo. No, Zane Streamer, weón. Zane Streamer, o sea, aparte de salir huevadas, como esta huevada de acá, que dice Wikipedia y sale mi foto horrible, por cierto. Por favor, cambien esa huevada, por favor. O sea, de verdad, ¿te imaginas qué puta...? De la nada de una chica diga, oye, ¿qué decisión, ah? Voy a buscarlo. Uh, tiene Wikipedia. Y sale esta huevada, puta madre. No me caguen, gente, no me caguen. Me están cagando, literalmente. ¿Qué mierda he hecho esto, weón? Mira, estoy en el espacio, hay un meteorito acá, y una bandera de Canadá, y esta mierda que ni siquiera es mi cuerpo, y esta foto mía, que ni siquiera es una foto, es una captura de un video, de una miniatura de hace, literalmente, 10 años. San pendejo, tengo fotos bien chéveres, weón, y me ponen esa cagada. San pendejo, tengo fotos bien chéveres, weón, y me ponen esa cagada.